La gloria de Dios maneja mi vida Con hilos de amor que puso en mi alma me llevo hasta él La gloria de Dios gigante y sagrada Me carga en sus brazos, alentan mis pasos, me llena de paz Y miel sale a jugar cuando me viene a ver y me deja ganar En la gloria de Dios tendré el descanso por él mis pies Con su manto mi frío desaparecerá y descansaré De la gloria de Dios vendrá bendición y abundante Pan para ti, para mí y a quien quiera venir A la gloria de Dios La gloria de Dios maneja mi vida Con hilos de amor que puso en mi alma me llevo hasta él La gloria de Dios gigante y sagrada Me carga en sus brazos, alentan mis pasos, me llena de paz Y bien sale a jugar cuando me viene a ver y me deja ganar De la gloria de Dios tendré el descanso para mis pies Con su manto mi frío desaparecerá y descansaré De la gloria de Dios vendrá bendición y abundante pan Para ti, para mí y a quien quiera venir A la gloria de Dios En la gloria, en la gloria De la gloria de Dios tendré el descanso para mis pies Con su manto mi frío desaparecerá Y descansaré Y descansaré De la gloria de Dios vendrá bendición y abundante pan Para ti, para mí y a quien quiera venir A la gloria de Dios Para ti, para mí y a quien quiera venir Para ti, para mí y a quien quiera venir A la gloria de Dios Adiós 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 Adiós